Tenemos un equipo de salud de más de 20 profesionales y que lo dirige quien fue subcoordinador del GACH, Juan Gil. Y tenemos por escrito cómo vamos a hacer para cortar esos tiempos de espera. Vamos a generar nuevas unidades por cada X cantidad de habitantes, unidades básicas de atención, con médico, con nurse, con enfermera. Vamos a aprovechar la tecnología para que la telemedicina esté más presente. Yo te pongo un ejemplo, si en la capuera, bueno ahora en la capuera ustedes tienen la clínica las 24 horas, los 7 días de la semana, que es otra de las cosas que impulsó Rodrigo en el departamento de Maldonado, pero suponete que no tenés todos los especialistas. Pero si pudieras desde una gran pantalla tener una conexión con especialistas de cualquier punto del país, porque no tienen por qué estar ni siquiera en el departamento de Maldonado, tendrías una mayor facilidad y más rapidez de atención y menos espera. Y lo mismo con las operaciones, para que las esperas quirúrgicas no impliquen que uno a veces se traslade a otro departamento. Ustedes acá en Maldonado porque tienen un gran desarrollo en los sistemas de salud y tienen acceso a muchas operaciones. Pero yo el otro día estaba en Montevideo y me encontré con una señora de Paisandú que se tuvo que ir a operar de la cadera a Montevideo. Entonces tenemos que poner las especialidades quirúrgicas a disposición de toda la población, viva donde vivan, así de pequeño que sea su pueblo o no. Maldonado.